Miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Recreo le dijeron en las noticias que se muestran preocupados porque aún no se terminan las obras de remodelación del Polideportivo Blanca Durán de Padilla. Así lo expone el veedor de esta obra, Alex Barrios. Bueno, la verdad es que la gente nos dio mucho palo, pero nosotros no tenemos culpa. Nosotros somos la veeduría, el ingeniero Surmay, el interventor nos ha ayudado mucho, pero el contratista ha incumplido con muchas labores. Entonces falta el 10% de esa obra que no la han entregado y lo más preocupante es que ya le pagaron. Entonces yo le hago un llamado a los encargados, a los entes competentes, para que por favor le pongan mano dura porque el parque ya presenta fallas. Asegura el veedor que en el caso de las bancas del parque se deterioraron en breve tiempo. Usted lo vio, eso es la tristeza. A los 10 días que sacó la mano de entregado, yo pasé un comunicado. La junta en total pasó un oficio y ellos se movieron, pero ahora dice el contratista que es por uso y que ya no van a dar garantía. Bueno, sí, que terminen el parque porque la verdad es que es preocupante. En cualquier momento puede caer una demanda, no sabemos quién, pero ya estamos procediendo para eso. Según Barrios, a la obra le hace falta un 10% de su ejecución y tanto el contratista como el municipio deben responderle a la comunidad que se muestra inquieta por ello. Gracias por ver el video.